Si tienes algún problema entre manos de cualquier tipo que sea, puede ser problema laboral, problema personal, problema de familia, de pareja, problema filosófico, como me preocupa la muerte, podemos hablarlo en el contexto de reordenamiento vital, que son sesiones que hacemos tú y yo solamente a través de Zoom, que duran más o menos una hora, donde vamos trabajando el tema que tú presentes y no hace falta ninguna preparación, no hace falta que hagas nada previo, no hace falta ninguna cosa extraña, simplemente es hablarlo, profundizar y con herramientas que yo tengo ir dilucidando no sólo quizá qué está sucediendo, sino también qué vías hay de equilibrar esto. Puedes hacerlo escribiéndome a través de cualquiera de mis redes sociales o también puedes escribirme directamente a mi correo que es pablojorgeveloso.gmail.com. Lo haremos por Zoom, como digo tú y yo solos, lo grabamos, la sesión para que te quede a ti y después la puedas repasar y descubrir nuevas cosas, así que anímate, no te preocupes porque no es nada ni complicado ni comprometedor para nada, además es privadísimo entre tú y yo, no sale de ahí, puedes explayarte con tranquilidad, así que escríbeme y nos encontramos para un reordenamiento vital. Te espero.